¡Hola a todos! ¿Cómo están? En el día de hoy les traigo una rutina que va a estar fuerte, pero yo sé que ustedes van a dar el 100%, le van a poner el alma para hacer esta rutina. Bueno, vamos a necesitar unas francuerdas, un balón medicinal y unas colchonetas. Antes de empezar el entrenamiento, vamos a hacer un calentamiento previo. Entonces, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este ha sido el calentamiento. Esto lo vamos a repetir tres veces más para completar un total de cuatro series. Van a estar un poco agitados, pero bueno, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a pasar al entrenamiento. Recuerden estar hidratados para que puedan rendir mejor en el entrenamiento. ¡Nos vemos ahora! Bueno, ya calentamos. Ahora vamos a empezar con la rutina. Van a ser cinco ejercicios. Entonces, empezamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!